Hoy nadie sabe lo que dicen mis palabras, ya nadie sabe es para todos un secreto, que comenzamos con un cruce de miradas, y a nuestro amor abrimos paso con un beso, que mil detalles hacían que te conquistara, que muchas cartas te escribía con mis versos, que me volví un experto en culinaria, como una excusa para invitarte a un almuerzo, y que mi tiempo se redujo totalmente, porque en mi diario vivir estabas plasmada, como una nube de mi cielo azul celeste, como mis labios o algún lunar de mi cara. Ay, amor, las fechas en el calendario eran tan importantes para los dos, llamadas, dulces y regalos hacían que floreciera la relación, los días, horas y minutos que pasamos juntos eran de emoción, los juegos y tontas peleas siempre terminaban en el colchón, si estabas o estaba triste, para eso nos teníamos los dos, éramos un cuento aparte, protagonistas de la pasión, mi luna, luna llanera, mi compañera, que triste adiós, musita de mis canciones, ay, 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 yita, ay, ay, amor, y ahora, recorazón. Hoy mi presente le hace mofa a mi pasado, y tu sonrisa se me dibuja en la mente, tantos recuerdos se me pasan por el lado, ya no ha nadado, pienso en tu suerte, como es que duele si se marcha de tu lado, el corazón late aceleradamente, y es que no entiende que por otro lo han cambiado, y que por eso se debe portar valiente, y el tiempo pasa y no le teme a la candela, y poco a poco se va llevando las penas, algo se muere, si es muy cierto, aquí en el alma, pero la sangre sigue corriendo en las penas, ay, ay, corazón, ya te dio el late que late, porque ya se asoma otra ilusión, ella una hermosa morena, más piel canela que de color, preciosa mujer, llanera, además soltera, una ensoñación, aquí te salto a las riendas, vamos pa'lantear de corazón, ya tienes más experiencia en todas las cuestiones del amor, acomódate a querer, solo a esa mujer, por bien de los dos, pongamos la cuenta en cero, y sigamos apostándole al amor, y vámonos to' chanditi, poco a poquito, arre corazón, arre corazón, arre corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!